Sí, y bueno, agradecemos que nos tome la llamada, varias veces lo había hecho, pero como... con otro puesto. Hoy es ya el presidente, de manera unánime del Consejo Mundial de Boxeo, don Mauricio Suleiman. Le saludamos con mucho gusto, su servidor Omar Pérez Campos, también Gabriel Sagún, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, me da mucho saludarlo, muy buenas tardes. Bueno, don Mauricio, de entrada, sé que ya lo ha declarado, pero tenemos que preguntárselo, aquí habíamos reproducido aquella declaración, y le reiteramos nuestro pésame por el fallecimiento de don José, que siempre fue muy amable con su zona deportiva, pues usted había dicho en el momento que probablemente no deseaba continuar su legado, que usted estaba ahí prácticamente por estar junto a él, ¿qué cambió para que hoy sea ya oficialmente el presidente del Consejo Mundial? Mire, yo nací desde que tengo memoria, he estado en el boxeo, mi papá me llevaba a la arena coliseo, me llevaba por todos lados, a conferencias, eventos, después me fui metiendo al boxeo para acompañarlo, para estar con él, para quitarle carga de trabajo, y yo estaba convencido que cuando mi papá se retirara del boxeo, pues yo me iba porque yo estaba en el boxeo para estar con él. Cuando mi papá fallece, tuvimos unos días con verdaderamente miles de visitas, de llamadas, de mensajes, de cartas, de todo tipo de demostraciones, de cariño, de mucha gente. Mi mamá habló conmigo, y hablé con mi esposa, con mis hijos, en el tema de que, pues no podíamos dejar el Consejo Mundial y todo lo que le había costado de vida a mi papá, fueron 38 años de caos, donde hizo todo a un lado para dejárselos al boxeo y al Consejo, y ahí fue cuando decidí que yo iba a seguir en el CMD sin importar cuál fuera el cargo oposición. Eso me convencí, estoy seguro, no me veo fuera del boxeo, y cuando viene la punta de gobierno y se hace el procedimiento de la votación, en realidad no se postuló nadie, y me favorecieron con, pues con la confianza y me pidieron que yo sea el presidente del organismo. Yo, ahora sí que no tengo opción, lo único que sé es que yo siempre voy a ser el hijo de José Sulaimán, no me considero presidente, ni me considero secretario, ni me considero nada, solamente lo más grande que yo puedo hacer es ser hijo de José Sulaimán. Don Mauricio, con estas palabras, obviamente, pues habla del legado que deja don José, y que hay que perpetuarlo en beneficio del boxeo, al final de cuentas, eso creo que siempre estuvo en la voz de su padre, y que hoy es el momento de seguir ese estandarte, que lo conoce a la perfección. Pues sí, mire, es un... toda la junta de gobierno, yo los conocí desde niño, gente muy trabajadora, muy comprometida, gente que compartió muchos años con mi papá, con los mismos valores ideales de cuidar al boxeador. Entonces yo estoy seguro que cualquiera de ellos podría ser el presidente. En este caso me pusieron ahí, ellos son los que mandan, yo voy a trabajar con todo lo que pueda para día a día seguir tratando de mejorar el boxeo, de seguir las mismas líneas que nos puso mi papá, y ir todas las noches a descansar pensando que mi papá está viendo hacia abajo orgulloso de lo que hice ese día. Hay obviamente muchas metas que todavía faltan por cumplir, metas que quizá tenga usted que no tenía su padre, otras que dejó a medias Don José. Yo le quiero preguntar sobre una que luce muy complicada, pero que alguna vez nos señaló Don José aquí, su ansiedad porque al menos uno, uno de los jueces del Consejo Mundial de Boxeo pudiera estar presente cuando hubiera campeonatos, o sea, peleas de campeonato del CMB en Las Vegas, Nevada. ¿Qué tan probable ve esto, o qué tan prioridad tiene dentro de sus propios planes? Sí, esto ha sido una gran preocupación en los últimos ocho años. Coincidentemente la persona que estaba en el cargo, que fue quien bloqueó al Consejo todo este tiempo, ya renunció y hay un nuevo presidente de la Comisión de Nevada que es muy, muy diferente, muy abierto, muy entregado al boxeo también. Yo creo que vamos a tener muy buenas relaciones y que va a regresar esa política de reciprocidad con el Estado de Nevada. El CMB, sin duda alguna, es el organismo rector del boxeo más importante, eso creo que todos lo tenemos claro. Pero yo he visto, he leído cada boletín que ha venido en los últimos meses, que hay una gran preocupación con la relación con el AIBA y el apoyo de lo que era el boxeo amateur del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo se va a manejar eso desde el ámbito del CMB con Mauricio Sulaiman? Es definitivamente seguir la misma línea. Lo que la AIBA pretende hacer es algo inhumano, es algo que podría acabar con el boxeo en muchos países. Es un monopolio, es una práctica del más bajo nivel en el que quieren concentrar el boxeo en solamente 12 países y todos los demás, hacerlos a un lado y pues abusar del poder que les da el tener el manejo de los Juegos Olímpicos. Ellos no tienen nada que hacer en el boxeo profesional, se deben dedicar al boxeo amateur que tantos problemas tiene y ahora lo que están haciendo es poner a boxeadores a competir profesionalmente y a limitar solamente a los que pertenecen a ellos que pueden ir a la provinciada. Es un problema de mucha profundidad que ya llevamos dos años trabajando y no vamos a parar hasta que esto se descubra, hasta que el mundo se dé cuenta que es un engaño y que paremos esta práctica tan lamentable que está haciendo la AIBA. Don Mauricio, yo entiendo toda esta problemática y sé que hay países en los que sí, el boxeo amateur tiene incluso quizá más peso y tradición que el profesional, pero pensando en el negocio de las peleas grandes, ¿no? Vimos no hace mucho, por ejemplo, la Paquiao Márquez, pues sin título de por medio de ningún organismo y básicamente pues fue la pelea más comentada de ese año. ¿Qué tanto puede influir incluso si la AIBA consigue su propósito? Si por ejemplo organismos como el de ustedes consiguieron el respaldo de quienes ponen el dinero de los promotores. ¿Son los promotores un factor más importante? Mire, Paquiao Márquez quizá fuese ningún título de por medio, pero Paquiao y Márquez llegaron a ser conocidos mundialmente por haber tenido el campeonato del Consejo Mundial durante 12 años. Ellos empezaron todo el ciclo de ser campeón regional, por ejemplo, Paquiao fue campeón de Oriente, después fue campeón internacional, después campeón mundial peso Mosca en el CMB hace 12, 14 años. Márquez igual, empezó con campeonato de Norteamérica, después toda la estructura profesional que los lleva paso a paso a que lleguen a ser grandes peleadores. Paquiao campeón en no sé cuántas divisiones, creo que ocho divisiones, Márquez campeón en tres o cuatro divisiones. Toda esa es la estructura profesional que no existe en la AIBA. La AIBA lo único que pretende es usar la medalla olímpica como atracción y, por ejemplo, vean qué ha pasado con los famosos guerreros aztecas. Es una vergüenza cómo han embarrado al boxeo mexicano llevándolo a los peores niveles. Es algo que es muy penoso, muy malo para el boxeo mundial y en este caso para México fue algo muy penoso. Vamos a estar muy al pendiente de estos temas y lo vamos a estar molestando de vez en cuando para ir hablando de eso, pero tenemos más. Sí, y don Mauricio, queremos que escuche a continuación, como sabe, Jalisco es uno de los estados con más afición al boxeo. Por ahí Jonathan Bravo, un colaborador, nos hizo favor de ir a preguntarles a algunos aficionados. La pregunta fue esta, si usted tuviera la oportunidad de pedirle algo para mejorar el boxeo al nuevo presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ¿qué le pediría? Vamos a escuchar algunas reacciones. Pues, campos de entrenamiento, más publicidad y más apoyo del gobierno hacia el boxeo. Para mí, pues, el boxeo se necesita mejores peleas, más peleas en sí, que sean mejores carteleras de boxeo, que tengan buenos lugares para pelear. Para fomentar el boxeo aquí a los jóvenes, pues, se necesitan mejores promociones, como más gimnasios, más lugares donde se pueda practicar el boxeo. Hay muy pocos lugares de entrenamiento en las ciudades, al menos aquí en Guadalajara hay muy pocos lugares. No hay dónde entrenar. Los costos no sabemos si son caros, son baratos, si es libre. La gente no tiene acceso a dónde acudir. Pues, que les den más oportunidades a los chavos, pero que sea realmente una oportunidad, que no sea mucha influencia, pues, para que los chavos puedan avanzar y mostrarse ante la gente. Pues, que fomente más el deporte en todo Jalisco y que haga más opciones para que los chavos, desde más pequeños, empiecen a entrar en el deporte y que, en lo profesional, que baje la cantidad de round para que haya menos accidentes. Yo recomiendo que tendría que haber más lugares de entrenamiento y más programas de boxeo, así como el fútbol, que hagan así más seguido. Bien, pues, ya escuché usted. No sé qué tanto de repente confundan al CMV con la CONADE o algo así, pero básicamente la preocupación es espacios para entrenar. ¿Qué tanto puede hacer el CMV para promover esto? Pues, mire, son interesantísimos los comentarios que escuchamos ahorita. Todos coinciden en necesidad de mayores espacios para entrenar, más gimnasios, más instalaciones. Hemos trabajado, pues, de la mano por algún tiempo con la CONADE y yo creo que se pudiera hacer un esfuerzo mayor y buscar algunas plazas, buscar algunos acuerdos. En Guadalajara hay dos o tres promotores de boxeo. Quizá buscar si algún municipio o alguna delegación pudiera apoyar con algún espacio que no esté ocupado y buscar apoyos para el equipamiento y eso lo podemos hacer con el Consejo Mundial y con las autoridades también y con los promotores. Yo creo que es muy importante y además tenemos el plan desde hace tiempo de buscar torneos nacionales, torneos estatales, distritales, promover el boxeo de manera más activa. Yo creo que son puntos muy, muy buenos los que acabamos de escuchar de la gente y hay que ponerle atención para llevarlos a cabo. Muy bien, don Mauricio, digo, temas sobran y el tiempo no alcanza. Ojalá y la próxima vez que sus compromisos lo traigan a Guadalajara, por ahí se haga un tiempo para visitarnos en cabrón. Nos daría mucho gusto. Aquí vamos a tener mañana su nuevo campeón mundial peso mínimo, a Osvaldo Novoa y bueno, pues, en su deportiva sabemos que no todo es fútbol. Leadorazo, me saluda mucho al gallito. No, estamos muy orgullosos de él y esperamos que lleve a México y al Consejo Mundial siempre en alto. Y seguro estaré con ustedes cuando vaya a Guadalajara. Si me honran con una invitación voy a estar ahí con muchísimo gusto. Ya quedó pactado el aire. Muchas gracias, don Mauricio, y felicidades por el puesto. Cuídense mucho, muchas gracias a todos. Un saludo a todos los aficionados del boxeo y del deporte por allá. Gracias.